¿Cómo se llama usted? Juan Emiliano Quiroz ¿Juan Emiliano qué? Quiroz ¿Usted fue viejo, también fue danzante? Mire, yo fui, no más malinche no, fui monarca, cortés, danzante Y luego viejo de la danza y de ese pasé a... A tamborero A tamborero ¿También? Sí O sea, nomás le faltó ser malinche Eso sí, no ¿Cuándo, a qué edad empezó usted a bailar? Pues no sé, a meterse en lo que es la danza, porque anduvo en todo Sí, no, pues esa danza fue cuando yo tendría algunos como 22 años Estoy hablando de ya más de 50 años Allá por los 50, por 1950, por los 60 Te lo voy a decir, si no hay un viejo, que sepa más que los danzantes no es viejo No es viejo Claro ¿Cómo se vestían los viejos? Igual, igual una... ¿Cómo? No, yo traigo una víbora viva ¿Cuál es la función que tenían ustedes en la danza? ¿Qué hacían? Pues la función de nosotros es hacer juegos Y hacer reír ¿Qué juegos hacían? Bueno, hacíamos juegos de... ¿Mandé? Las bodas Hacíamos bodas Y fotografías y peleaban al torito Peleaban al toro ¿Cuando peleaban al toro junto con los danzantes participaban o eran puros viejos? No, no, aparte Nomás, nomás Eso lo hacían en la tarde o entre danza y danza No, a estas horas, más temprano a las 3 Cuando estaba toda la gente ya reunida Ya cuando habían acabado de comer Sí, después de comida Y en ese momento ustedes nada más eran los que tenían... No, mire, ahí esto Bailaban bailando Bailaban La danza Ahora le toca a los viejos Ahí Atrás Allá se eran unos unos Atrás de la danza La danza aquí Y los viejos allá atrás Y los viejos allá atrás Nunca se nos metían a bailar así, ¿no? Nunca estorbaban Para hacer las mudanzas Nunca, no ¿Siempre andaban atrás, a los lados O viendo qué se necesitaba? Bueno, siempre vamos a hacer escaramuza O a entrenarnos con esto En las filas En las filas, pero no más Cuando se inicia Bonzón Hacían la jugarreta junto con el capitán ¿Cómo se llama usted? Denme su nombre completo Jorge González ¿Jorge González qué? González Muñiz Hacían el juego con... Cuando jugaban pues ahí con la Malinchi Antes de iniciar el son Entraban ellos a torear al capitán Y los toreaba el capitán a ellos Jugando Si, hacían su relajo ahí Porque si, les voy a decir una cosa Y aquí está el de presente No lo voy a decir en escondidas Usted todo el tiempo debe de bendecir la... La danza La danza ¿Eso cuándo lo hacían? ¿Por qué? Ah, eso es lo que hacíamos nosotros ¿Por qué? Estos son los capitanes, vamos a decir Aquí están dos de cada línea Uno de aquí y otro de acá Entonces al comienzo Cuando eso es... ¿Cómo se nombra? Cuando es... ¿Mudanza? No ¿La reverencia? Cuando empiezan a... ¿A bailar? Para que usted bendizca la danza Este capitán debe ganar aquí Y usted debe ganar acá Debe dar una cruz Y hacer otra vuelta Y hacer la cruz así de vuelta Eso es bendecir la danza O sea, eso significa Cuando van a iniciar un son Una mudanza Siempre empiezan con eso Y eso es la bendición de la danza Ahora no hacen eso No, ya lo estamos haciendo Ya Allá en la partida lo hicimos dos veces Y todos los demás danzantes Están acá Sentados, ¿verdad? Abajo Y nada más los cuatro de adelante Son los que hacemos la cruz También la llevan a J Tom J Que la... La... La trenza Vamos a decir Que son quince Son tres, seis, nueve, doce, quince Son cinco Son cinco Tienes de a tres Tienes que poner tú ahí a tres Tres, tres, tres y tres Con sus fajas Hay un son Que es este ¿Ese es el son? Es el son de la trenza Entonces andan los de la trenza Y el viejo mayor ¿Cómo se llama ese son? ¿No se acuerda el nombre? Así se llama el son El son de la música El nombre de la música El nombre de la música No la mudanza El nombre de la música Esa que nos tarareaba usted Ah, es la... Es este... ¿Qué corrido es? Cuando salen Ah, es la caminata Ah, ande Con la caminata Vamonos, vámonos para la labor Vamonos, vamos Es que la caminata es una Y vámonos para la labor Es otra No es la misma No es la letra de la caminata Tiririri 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 Es es cuando ella se va Sí, a la labor Ah, y ese llevaba una letrita Sí Si, ¿se acuerda más o menos Cómo decía? Pues vámonos vámonos para la labor ¿Qué más? Vamonos que ya va amaneciendo Sí, porque casi nunca se cantaba Todo el tiempo se tocaba O sea, que... Esas palabras me acuerdo de mi jefe y que me cantaba esas parras. Sí, pero casi, casi nunca fue tocar. Fue lo violín. El violín era el que andaba diciendo. Pero de alguna manera era la letrita de esa... Sí, exactamente, tenía su letra. Nada más que ya sacaron los viejos. Pues casi repetía, vámonos, vámonos para la labor, vámonos. Casi coordina con la caminata. Sí. Casi va coordinando con la caminata. Porque hay gente que nos dice que esos estribillos son la letra de lo que es la caminata. Exacto. Eso. ¿Verdad? Sí. Sí, es un estribillo ya. Y es para... Cuando ya sale. Así es. Usted nos decía de los viejos, ¿qué es lo que hacían? Para ser viejos tenían que ser buenos danzantes. Tenía que saber usted chistes. Por si no sabía no era viejo. Es que tenía que hablar. ¡Hálde una títere! ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo te haí? ¿Ya te haíste? Está tan bueno. Así es el habla de los viejos. Así es el habla de los viejos. Y allí... ¿No se metían ustedes con los niños? ¿No jugaban con los niños o con la gente de fuego? No, no, no. Nosotros no andábamos haciendo eso. Eso ya es un desorden. Sí. Ahí andan hasta por las casas. Y aquí sentabas, mira, viendo... No, mire, entonces estaba muy duro. Nunca se sentaba el danzante. Todo el tiempo acababan el sol y parado. Qué esperanzas que salían. Si quería ir a hacer agua, tenía que avisarle a un viejo. Al viejo. Para que el viejo lo llevara. Y ahora no andan hasta por ahí por la escuela. O sea, donde siempre los andan. No, si no... Sí, no, es que no deben andar corriendo. No, 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 no. Y, obviamente, ¿qué caracterizaban los viejos? ¿Qué tipo de personaje o qué representaban? Pues, según las máscaras. Sí. Hay máscaras distintas. Oiga, una pregunta que le quiero hacer. ¿No iban vestidos de mujer o sí? Bueno, cuando se hacía la boda. Es cuando era eso. Pero nada más para eso. Nada más. ¿Ya se acababa eso y él ya no seguía de viejo? No, no. Ya no seguía de... Cuando se acababa la boda. Y ya se venía de viejo. Entonces seguían estos de capitanes a la matanza de la Malinche. De la Malinche. Hay que jugar la Malinche. Y ellos nos quedaron. Y ahí cuando mataban la Malinche, también participaban los viejos. Sí, cómo no. Ah, pero los que lloraban por si se lo habían matado. Son los primeritos cuando ya andaban buscando al que lo había matado. Sí. O sea, ya cuando ya... Cuando ya estaba atendida, ya todos tenían, estaba atendida la Malinche. Ellos estaban llorando. Ya lloraban. Todas las palmas y los guajos y coronas las tenía ella. ¿Y representaba ahí algo los viejos? ¿Algún por qué le lloraban a la Malinche? Claro, porque era su hija. Era la hija. Era la hija de los viejos. Y ahora no se hace eso. ¿Qué otros juegos se acuerde que hacían junto con la...? Era de todo la víbora. La víbora. La media. Esa media hasta la madre elemental. ¿Cómo era eso? ¿En qué consistía esa de la media? Era una rueda. Ajá. Todos los viejos estaban aquí sentados. Había una media. Media de... Sí, sí, sí. Y hasta la mitad de arena mojada. Y al que le tocó... Y al que le tocó, ya anda la media. No, yo no, no se agachó. Un santo trangazo que le dieron que lo tomara. O sea, alguien iba con la media y... Todos. Todos los viejos. Sí, y luego aquel y luego este. Y si no agachaba, se agachaba todo. ¿Nomás con los viejos? Sí, nomás con los viejos. Ese fue bueno. Pues era un golpe muy fuerte, ¿verdad? Era bonito. Sí, pues. Era muy bonito. Era muy bonito. El peluquero, tal hecho del peluquero también. ¿Se acuerda de algunos diálogos que tenían cuando el peluquero? Yo tengo todavía ahí la herramienta del peluquero. Está el estramador de tamaño y las tijeras. Y la navaja con un cinto de estos. Era donde le daba unos filos y... Y ahí te voy a dar unos pasos y pasaban unos gritos. ¿Pero dónde vas? Usted todavía tiene eso. ¿Vende? Todavía lo tiene. Todavía lo tengo. Un día de estos nos invita el próximo domingo. ¿Podrá para ir a ver su material que tenía? Ah, sí. Para tomarle fotos y todo lo que usted tenía. Ahí está. Después nomás de eso. Eso, eso es lo que el peluquero mucho. Ok. Este, y a ver si nos lo puede facilitar para llevarlo a hacer un muestro de lo que ustedes utilizaban. Después le platicamos. Sí. Después le platicamos cómo... ¿Alguna situación? Oye, nomás porque estoy fallo de un pie. Oiga, y llevaban un... Látigo. Látigo. Ah, esto es a huevo. ¿Y para qué lo utilizaban el látigo? Para... ¿Estaba usted parado? Y si no, hacía lo que el movimiento igual al que lo hacía, tómalo. ¿Al danzante? Tenía que hacer el movimiento todo parejo en la palma. Si no, tómalo un látigo. O sea, ustedes disciplinaban a los danzantes. Ah, huevo. Y por eso le digo que debe de andar un viejo mayor, que sepa bailar. Ajá. Que sepa bailar. No. Esa era la de ellos. Esa era la... ¿Cuando del peluquero se acuerda de algunos diálogos que tenían, de lo que decían? No, mire. O de acuerdo al momento y a las personas. Déjeme decirle cómo es, mire. Es que... Ya cuando se va a hacer el pelo, se busca hasta el viejo. A ver, siéntate tú. Y luego ya se va a hacer... Y ya, ya sentado. Y no te muevas, hijo. Y no te muevas. Empieza uno a afilar la navaja. Y te muevas, te muevas. Y no, le daba unos pasos. Y luego ya con las tijerotas, tómalas, muchachos. Y primero hay que recortar. ¿Y dónde se traba? Le estiraban a los gritos, sí. Y le cortaban el pelo. No, pues era de... Era de... Sí, pero después acaban las... Las buenas. Y al último, cuando ya se dejaron el pelo, no nomás yo, sino todos los viejos, ya te iban a las bolsas llenas de harina. Acabándose y toman las chicas de los payados. Y no se enojaba al que le cortaban. Tenía que aguantar. Es que ese fue. Ah, huevo. En la boda, oiga, ¿se acuerda más o menos cómo iba o cómo... No, pues ese es como... ¿O en ese momento lo que salía? No, se viste como un... ¿Cómo es? Un novia. Un hombre vestido, se vestía mujer. Un novia y una novia. Yo todavía a ese lo hice allí con... El año pasado allí con Diego. Todavía... Sí, el año pasado. No más que hubo un poco de desorden por esto. Se vestieron de viejos. ¿Quién fue? Este... Ginio. Y el bolinquero. Sí. Bueno, se vestieron los casés. Y se fueron hasta... Se fueron hasta Chávenel, los novios. Sí, salió ahí. Le daban para caminar con sus botellas de guardián. O sea, iban así vestidos. Así se fueron. Ya después de que usted los casó, ¿se fueron? Sí. Sí, fueron los novios. Bueno, los novios de aquí iban de luna de miel. Oiga, ¿y el torito cómo era? No, pues el torito ese es este... Viene, está tocando y viene y usted tiene que torearlo. Dentro de los mismos viejos. Dentro de los mismos viejos, sí. Y se le ve encima porque está en unos cuernos. ¿Qué dijo? Se le ve encima y tiene que sacar de vuelta porque si no lo griega. Y dijo, manatino, este torito no me hace nada. Y allá, no, ese pobrecito. Ibai, que le tiró a otro sitio. Estaba en una silla. Por ahí la tienen, la sinota, mirenla. Sí, en total. Y ahí está, que este torito ya apagó. Dijo, este torito no me hace nada. Yo no decía, imagínate, el de aquí. Y se le dijo, y era así, mire. Hoy lo que tenía, la nalguita sacada, el señor. Y vos, ¿dónde cae por la buena? Ya no quiso ir, ya jamás quiso ir de viejo. Yo ya este torito no me hace nada. Pero está en el trancazo, te trae la silla al tojota. Yo tenía como 12 años. No, si hubiera visto los vajos que hace ya, no. Entonces, antes de ser viejos, eran danzantes ya. Sí, bueno, el que quería, el que quería y le gustaba ser viejo, lo hacía. Y el que no, pues, le seguía danzantes. Porque sí, hay siempre gente que quiere probar, ¿verdad? Que sean danzantes a ver de viejo, ¿verdad? Sí. Y a algunos no se les da, ¿verdad? No tienen gracia, pues, ¿verdad? Y el viejo debe de tener gracia, porque si no, 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 no. Sí, no, no, no. Porque ya ahora no, o sea, no nada más se trata de vestirse y andar así, tratar de quedar bien, ¿no? No, no. Si no, debe de tener su gracia danzante. Primeramente, el viejo, hay un viejo mayor. Entre todos debe de haber un viejo. Debe de haber. Sí, debe de haber. Este va a mandar a los demás viejos. Este va a mandar la danza. El viejo debe de saber más que los danzantes. Porque, ¿cómo le va a mandar? Si no sabe, pues, no. Y tiene que saber más que los danzantes para no poderlo matar. Y aquí estaba más antes, estaba mejor, ¿eh? ¿Y su morralito? ¿Traías un morralito? ¿Morralito? No, hacían una saqueadera de la frega. Llegábamos al Pilar. ¿Qué travesuras hacían por allá? Mire, llegábamos al Pilar, a una tienda. Y yo traía aquellos billetes de Pancho Villa, unos grandotes. Y no, porque iban a contar. Ahí van los viejos. ¿Qué cuesta esa bolsa? Pero hablando así como el viejo. ¡Cómo, este viejo, señor! El viejo. Pero ya llegaban. ¿Qué cuesta esta? ¿Cómo está? Écheme. Y ya sacamos. Écheme la ponte. Ahora, agárrala. Ya le he pagado con billetes, ¿no? Ya me pregaron esto. ¿Y si se iba allá? Tenía que aguantar el diseño, ¿verdad? No, no dice nada. No dice nada. Es que como otra tradición de cada 15 de mayo. Tenía la sodera. Y antes de hacer arruyente, ganaba la roda. Era con el primer, ¿verdad? Y así iban a las tiendas. O a las casas también. Y aquí una señora así estaba allí vendiendo por allí. Es que ¿qué se hace? Y fíjese nomás. Porque el viejo es libre. Pero no abusar. Hay una vendimia, agarraste una cosa, un plátano. No, no macho. No es mojón. Y esa señora por un mango, vea, que feo, feo. Es más, nomás que no estaban aquí, la corrió. Vamos, había a vender a ver dónde. Sí, porque no respetaba, ¿verdad? Tenía que respetar también, ¿verdad? El viejo es libre. El viejo es libre para agarrar lo que él quiera. No, tampoco. Sí, no abusar. No abusar. Es como hacer una travesura, ¿verdad? Es como travesura, ¿verdad? No otra cosa. Sí. No. ¿Por qué hora van y se roban lentes y lo que pueden, verdad? Y ahora los viejillos ahí nomás salen a correr y correr ahí, anda detrás de los... Oiga, ¿qué es esto? Es un mejor, ¿eh? No, esto no es... Y cuando estaba chiquillo, ¿lo dejaba su papá que anduviera en la danza o usted se estamparaba? No, no, ya de grande. Grande, ya de 22 años. Ya de 22 años fue cuando agarré yo de viejo. Pero usted empezó de chico en la danza. En la danza. Y su papá lo ayudaba y sí lo dejaba. Sí, pues. Y como... Es que era muy quejurito la danza. Era muy quejurito. Usted era de mucho respeto el que pudiera llegar a ser, ¿verdad? Y desde la noche antes, desde la tarde antes. Pero mandaban los danzas, señor. Mandaban los danzas, no. No, no. Tenía que andar vigilando a usted. Había muchos muchachos grandes antes, ¿verdad? En las danzas, ¿verdad? Sí, qué barbaridad. Y casi todos eran hombres, ¿verdad? Es más, todos eran hombres. Aquí hay muchos ya viejos que fueron. Eran pocas las mujeres que danzaban, ¿verdad? Sí, no. Es más, no había, ¿verdad? No bailaban. Estaban bailando. Eran puros hombres. Puros hombres. Y ahora no hasta las mujeres. ¿Qué haces con pudios? Pues es que fue donde el hombre ya por otras circunstancias se empezó a retirar y al no haber más gente, pues fue cuando... Sí, sí. La mujer, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, eso ha servido para rescatar, para seguir adelante, ¿verdad? Estoy riendo. Se va a rir de la herramienta de hacer el pelo. No, está este tamaño, este tramador. No, es que le daban unos rasgos. No le peñó a la le pegaron. Yo le digo, déjame cortarte, porque están muy grelludos. Yo le trabaron. Se la un un y todo y yo le ponían los que... Nada de desear de uno, pues ya no se rían. Por eso es una danza. Que no traiga viejos no es danza. No es danza. Porque la mujer viene a ver los figuros que están aquellos hombres. Sí. A divertirse para ver, a ver, que ver, pues bailar, pues no es tonto. O sea, tiene que haber los viejos, pero, pues, desgraciadamente, la función que hacía el viejo se está perdiendo, ¿verdad? Porque muchos viejos nuevos ya no saben en qué consistía, ¿verdad? Y no, lo hacen. No lo hacen porque no saben o no pueden. Ahora, sí tenían mucho respeto ustedes en cuanto a los que estaban danzando, ¿verdad? No podían tomar, no podían... No, de eso, nada de eso, ¿verdad? ¿Están a pasar todo? Son cinco, les dimos cinco, nos tocan y ya se sacaron aquí. No se encerraban, había una que le hicieron las madejas. Ah, yo los tengo que hacer. De una cárcel de madera. De ese ojo de los órganos ahí, las atacaban. ¿Qué sí? Los viejos se los llevaban ahí. ¿Para que se acababan la danza? ¿A los danzantes? A los viejos. A los viejos. Si el viejo lo andaba regando, lo iban y lo encerraban. Lo iban y lo encerraban. Allá la metaba mereja. Era una cárcel de un cuarto. ¿Ustedes lo hacían para eso nada más? No, el tejido ahí. Ya lo tenían. Pero para encerrar, lo que no hubiera dado, iban y lo metían. Pero no, pues, andaban en orden. ¿Y ahí lo dejaban? No, se acababa la danza. Sí, se acababa la danza y vámonos. Ya ahora sí, ya te puedo decir. Pero mientras estuviera la danza, ¿no? No. Era un castigo, pues, ¿verdad? Era un castigo, claro. Entonces, sí, sí, era muy bien. No le panquemos tanto hilo. Ah, vamos a tener muchas danzas aquí. Ah, me traigo. Para el día 25, si Dios quiere. Te digo, Raúl. Ese día lo vamos a invitar. Para que esté presente. Para que esté. Mire. Para darle un reconocimiento. No porque me lo pregunte, pero... Andaba yo en La Pala y que se enterra yo en La Pala. Así. Y no me tocó, sino se me fue en vano. Sí, exacto. Se me hizo como un desname, yo creo. Y luego tengo ya ahorita, pues, cuatro años y nunca me lo cura. ¿Cuántos años tiene? Pues, poquitos, 83. ¿83? ¿Y lo que le faltan? Fíjese. Yo no soy... 83. Me la llevamos. ¿Y ya hace cuánto dejó de andar de viejo, que usted acuerde? ¿Ya cuánto tiempo hace ya que... ¿Qué le faltó usted? Unos 20, 25 años. No, como 30 años. Como 30 años. ¿Y por qué se retiró? ¿Por qué ya no siguió? No, porque se empezó a hacer el desorden. ¿Ya no le empezó a gustar? No. Hacía más coraje, ¿no? Sí, sí. Sí, se empezó a hacer el desorden y ya, ¿no? Sí, ya. Así la no. Y como se acaba, se va acabando, este señor de aquí era muy católico, los Margaritos. Hacía unos ramadonas ahí. Sí, se acaba y se acaba la... Y dicen que se va al tren, se van los carros, así es, se mueve y se empieza a pasiguar, ya no es igual. ¿Cómo se llamaba el señor o cómo todavía vive? Margarito. ¿Margarito qué? Argoña. ¿Algoña? ¿Él ponía la enramada, ahí estaba? Sí, ahí comía, no sé, estaba, la reliquia y todo. Sí, todo. Él decía la reliquia. Sí, sí. Me gustaba de cantidad. ¿Para qué fecha era? El 15 de mayo. ¿15 de mayo? No, ya había tradiciones de otras vírgenes, como el día 4, el día de la Bucca y todo eso. ¿4 de julio? No, pero era qué bonito. Si ojalá yo pudiera le decía cómo se baila la gama. En qué está él, pero yo le digo en qué forma se baila. No, no, a mí no cuenta. Porque hay muchas mudanzas que ya no se hacen, ¿verdad? Sí. Bueno, las imitan, sí. Pero no se hacen como... ¿De cuáles se acuerda usted? No, pues de casi todas. ¿Cómo? Yo le digo a este, no te acabo de decir, de la trenza, cómo se hace. ¿De tres personas? No, no, de a una, no, no. Deben de ser de a tres, de a tres, de a tres. ¿Tres, tres por cada lado? Sí. Y entonces ya empieza la caminata. Ya empiezan a... Y el viejo va a ver cuál va más. Y ahí anda el viejo de... Checándolas. Ahí parece. Ya va más. Ya moría de lado. Y los para. Hasta que no se acaban los otros. ¿Y la viborita cómo era? No, pues correr. Correr nomás. Pues trae... Del mismo palo le picaban a uno, pues no iba a correr. No iba a correr hoy día. No, no, acá le meten unos piquetes. Pero si hace una sola fila, ¿no? ¿Eh? Si hace una sola fila, ¿no? Sí, es una... El bastón es el que anda con... ¿Eh? Detrás de los viejos. Sí, y el capitán detrás con el guaje acá. No, le... Ya si no corría el viejo, ¿verdad? Va a comprar. Y así que lo va a correr uno. Y lo lo aseguraba. Y para el toro, pues cada uno... Unos guajotes así, le acomodaba bien los cuernos. Y vámonos a torear el toro. Y vea qué bonito. Y ahora no se haces. Prendí un cigarro y lo jugaba cuando lo estaba así. Le aventaba el humo y le aventaba por las mechinajeras. Sí, por los ojos. Parecía que salía por los ojos. Estaba curioso. No, no. Es que hiciera bonito. Qué bonito. Junto Joaquín. Y ahora fue un muchachillo. O sea, hermano. Oiga, fotos no quedaron por ahí algunas. De danzantes o de las danzas. No se acuerdan. Oiga, se murió, quizás, una tienda cucos. Porque había una señora muy católica que le gustaba mucho la danza, doña Panchita. Sí, sí. Esa señora le gustaba... Yo no le dije que le iba a traer la foto de mi jefe. Ella le gustaba mucho retratar la danza. Sí, sí. Piensa si la tendrá el hijo allí. Hay que buscar. Y está mi jefe, está don Jesús Lórez, y está un viejo de la danza, vestido. Y por eso digo, las alpargatas eran de suelas de hilo, de ese. De hilo. Y esto de aquí, de lona. Y se amarraban desde acá. Sí, para poder. Para que anduvieran. Y zapateaban. O sea, casi dándole a entender casi la de Matachino. ¿Ese eran los danzantes? ¿Tabían estos o los viejos? No, los danzantes eran. Las alpargatas eran. Eran alpargata. No, los viejos no. Estaban en guarachote. No, los viejos no eran puros guarachote. Pero como es así, de este tamaño de la suela, de ese mismo, de un pequeño cuadernacito, ¿no? Yo lo sé que queda bebé, pero es un acuerro. Y eran azules. Y así la lona, y acá se amarraban desde acá. Oiga, ¿y cómo iban, cómo era el traje, el vestido que llevaban en el vestuario? Muy igual. Lo que llevaban los danzantes. Sí, igual. Sí, igual. Y el color de roja, el color de gris, porque era así que no faltara. Para dejarte atrás, como fuera, como cualquier imagen que trajera, pero no. Tu banda, para hacer la prensa, corona. Aquí, ¿cómo es la banda? Es el mismo vestuario, ¿no? Sí, es el mismo vestuario. Más que la misma línea, porque... ¿Qué si lo trae o la rodilla? Sí, nada más. Ya largó el... Sí. Hay una línea de color de rojo, para distinguir, porque hay otra de otro, como morado. Pues como lo trabajan en la partida, el rojo y el azul, ¿verdad? Rosa y así, rosa. No, fíjese, si una vez nos convidaron a la partida, acá estaban todos. Fuimos correr a siete viejos, entonces, no tuvieron un avión. No, no pudieron con ustedes. No pudieron. Es que hay que saber, traducir. Pero ahí, señor, ahí no le tiran una docena de puestas, ahí le tiran gruesas. Yo se cuenta que es la revolución. Sí, yo. Ah, nos decía de los... Mire. Oiga, de los que... ¿Cómo dijo que eran los vigilantes estos? ¿Cómo los llamó? ¿Tenían los llamados a los vigilantes, los viejos? El mayor. Sí, los mayores. Los que andaban cuidando la danza. Pues el viejo mayor. No, pero no dijo de unos que... Ah, los de la defensa. La defensa. Sí, pero eso nomás cuando se paraba, nomás cuando viajaba. Porque los viejos eran los mayores. ¿Y las defensas, quiénes eran ellos? ¿Eran viejos o no eran viejos ellos? Eran otras personas aparte. Ya, ya eran viejos, ya, ya eran viejos. Pero ya no andaban vestidos de viejos. No, no, viejos de edad. Sí, ya, ya eran mayores. No de danza, no, viejos de edad. ¿Ellos cuidaban la danza? Pues a veces sí se daban una vuelta, pero... Este era su trabajo, porque eran de la defensa. Les traían unos 30. Ellos eran para resguardar el rancho. Sí, sí, sí. Así es. Pero no que fueran parte de la danza. Eran del mismo ejido que... Sí. No, yo me acuerdo de todas. Nombres de los zonas que se acuerde. Acuérdese de algunos nombres que ya no se acuerdan. Nomás las tornaditas se acuerdan. De las tornadas, pero ya no me acuerdo ni cuál de zonas ni cuál de zonas. Pero sí me acuerdo de las tornadas. De las tornaditas. A ver, acuérdese de alguna. La de la caminata ya nos dijo. Y la de... La de la trenza. Esta es otra de las tornadas. Sí, esa es esa de la... Es de ranchero. Sí, es de ranchero. El ranchero se llama. Es que les cambiaron los nombres. Es que les digo. Es que está pateado por la cámara. Otro que se acuerde. También fue tamborero, ¿de violín no tocó violín? Sí, pero poquito, no Pura tambora, poquito Tocaba larpa Ni larpa tocaste ahí con las fruteras Ahí va, ahí va Y las tocaba Y las hacía enojar No, pero el Pilar ya sabía Oigan, ¿les daban dinero? Bueno, el que quería, no obligado, no obligaban a nadie ¿Usted las pedían o ellos se los daban? No, por gratificación Tenga, para que me quieran las cosas Era una gratificación No, no, no estaba permitido eso No, no estaba permitido pedir Si alguien quería darle Estaba permitido hacer mentiras Ah, pero llegaba y le pagaba con el billetote de falso No, no, yo traigo unos papos No, no, yo traigo unos papos Y también pedían feria Y ya, ya vayan Ya, ya vayan Esos lo hacían los en el Pilar acá Y se soltaban riendo los dueños, no? Causaba gracia. Borrales llenos de galletas. Sí, es que era como tradición. Ya necesitaban las ganas. Esas personas cooperaban. Con galleo era un remedio para ese día. Para rellenar. De no tener, de casualidad, una pomada o algo. A ver si me aliviano. Para entrar de ese día. A ver, ese día ahí, para que nos acompañe el domingo. Le vamos a entregar un reconocimiento. Le vamos a entregar ahí. A ver este. Si tiene sus cosas de correo. Para que nos lo preste. Para ahí exhibirlos. Para exhibirlos. Esos los tengo como un recuerdo. Sí, claro. Esos son muy importantes. Porque ya mucha gente ya no sabe qué es lo que llevaban. Cómo era. Inclusive ya no hacen esos vestuarios que ustedes hacían. No. Hacían ofrecirlos. Cada gente trae sus bolsas llenas de harina. Ya venían preparados, ¿verdad? Pues luego ya todos. En la cara. Ya empezaban a hacer el pelo. Se acabó el pelo. Ya retrataban de hacernos un mono. Mira qué bueno. ¿Tienes eso? Como salita. Tómalas. 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 Oiga, ¿y había gente que se enojaba con ustedes? No, nadie. Todos aguantaban. Es que era fiesta, ¿verdad? Era diversión. Es una tradición que hay. Sí. No, ahora que le haga alguien a eso, le saca una fusca y ahí. No, no. No dicen cosas. Sí. Si nomás ese que le digo yo que le dimos con las medias, ese nos mentó la madre. Sí. Oiga, ahí fue. Se fue. Ahora lo verás, ya vivía. Ahí. Se fue. Y yo, ¿y qué estaba viviendo? ¡Mamá! Por nada te metiste. Por nada vas a cumplir. Ya no estás con un garrón. ¡Mamá! Sí. Ahora vas y cumples. Y yo, ah, huevo. ¿Para qué te metió? Porque ellos sabían cómo, cuál era su vida. Digo, que los viejones. Cuando mis papás se echaban a andar dentro de la danza, ¿verdad? Y por eso los alumnaban, los padres. Oiga, ¿y la Malinche? No. ¿Era un niño? Un niño. ¿Siempre? ¿Niño o niño? Todo el tiempo era un niño. Siempre fue niño. Siempre era niño, ¿verdad? Sí. Que generalmente muchos ayer pesaban, ¿verdad? Entonces, fíjese, se lo voy a decir, porque se le había olvidado. Cuando la danza en el cuige, mira qué bonito, en el río, ahí peleaban una Malinche contra ellos. Ah, ¿sí? Es que se la quitaban y los viejos de allá y los viejos de aquí, allá andábamos. Y al que se la quitaban, tenían que ir con 500 pesos a la caerla, o a llevarla y hacían donde se la quitara. Eso estaba dicho, fíjese. Y era de ir. Y duraban mucho peleándola, pues, ¿no? Pues es lo que es un sueño. Sí, sí. ¿Y toda la gente ahí? No, primero llega uno, Inca, que saluda y todo. Ya la hacen unos las prendas. Y luego ya se aparta como hay una danza, así. Esta es una danza, así encima. Y luego traban de acá. Y entran en medio los capitanes que van a pelear. Hay las Malinche agarradas, las Malinche agarradas. O sea, acá entraba su Malinche acá. Eran los dos a la vez, ahí, ¿verdad? Sí, pues sí. Es que cada quien uno... O sea que aquel y de acá. Sí, me entienden. Aquel... La de esta. La de ellos acá. Sí, así. Si iba con las dos o con la ninguna. 500 pesos cuánto no era. Era mucho dinero. Pero... Pues podíamos dejarlo allá, ¿verdad? Estaba por ley, por ley. Se tenía que cumplir. Era de caballero, ¿verdad? Una vez que él andaba peleando, se maneó y se cayó. ¿Qué es lo que se cayó? Se vino el viejo y lo maldizó. Ya nomás con que le hiciera así acá. Ya está. Que era de... No abrazarla ni nada. Nada, nomás se pegaba. Tocarla. Ya nomás llegó y le tocó. Y ya. Vete. Vete. Vaya. Ya traes la... Y a conseguir lana para ir por la Malinche. No, ve. Pero vea qué bonito en el vivo. Estaba toda la gente viendo. No, entonces... ¿Eso a qué hora lo hacían? Pues... A las 11. La mañana. ¿Iban a... En la mañana a la labor? ¿O salían también a la labor? Salíamos a la labor. Así hasta acá. Desde Puigge. Hasta allá. Hasta donde... Están en ramadas. ¿Sabes? Sí. Están en ramadas. Desde allá hasta... Puigge, píjese a pie. ¿Qué sé? Y luego por el pilar. Oiga. ¿Algún solecito que bailaran ahí en la... En la... En la... En la parcela? En la misma camina. No, por lo mismo que bailan aquí. Sí. Los mismos que bailan. Son los mismos que se bailan. Entonces, ¿qué recorrido hacían ustedes? ¿A dónde más iban? Bueno, cuando en el Puigge. Ahorita todavía tienen las piranas pilar estos, pero... Sí. Cuando en el Puigge no le digo que ganábamos por aquí. Hasta la labor hasta allá. Hasta la en ramada. Está límite. Por la vuelta. Íbamos a comprar una galleta. Para allá. Sí. Sí. Era buena. Manejos. Entre el lado. Pero estaban muchachones. Sí. Sí. No, pero ya. Rejones capitales. El papá de este y otro. Y sí los respetaban, ¿verdad? Sí. 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 Pero de cuenta que me van bailando en el viento. Qué bueno. Sí. ¿Cómo van bailando en el viento? ¿Ya me han visto los videos y bailo yo? Sí. Sí. Y bailando. Sí. Digo, nomás por el pie, señor. Les bailamos todos. Pero perdió para que les recuerde. Si me va a desencargar una pomada o algo. A ver si me aliviano. ¿Cuándo viene? El próximo domingo venimos. Sí. A las 3 de la tarde aquí vamos a andar. Para ir a visitarlo. Vamos a ir ahí donde tiene todas sus cosas. Ah. No, pues. Yo no los puedo traer aquí. Ándele. Sí, el domingo. Aquí a las 3. No, aquí. Nomás dígame a qué hora. A las 3 el domingo. ¿Le tomas tú el referente? Sí, yo lo veo. Y también a ver si puedes conseguir de afuera. No, pues voy a traer a la del jefe el domingo. De la señora que te dice a ver si... Ah, sí, le voy a ir a visitarla. Sí. Sí. No, la señora se murió. No es el señor. Esa señora, ¿qué le dijo yo? No más que ya murió. Pero piensa que el hijo tendrá eso. A ella cómo le gustaba. Hay carras, tortas. A ver que le danza. No, 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 no. Pero, sabrá yo. A ver dónde quedaron esas fotos. A ver si el hijo la tiene, sabrá yo. ¿Cómo me dijo que se llama usted? Juan Emiliano Quiroz. Juan Emiliano Quiroz, ¿qué más? Juan Emiliano Quiroz. Ah, Emiliano es apellido. Ah, sí. Y el nombre, el nombre y es apellido. Ah, sí. Sí, me acuerdo este apellido. El nombre y es apellido. Juan Emiliano Quiroz. Ahí en el espacio de la Aguila hay una Emiliana. ¿Es tu nombre Emiliano? Sí, sí, ese nombre. Y este Emiliano es nombre y es apellido. ¿Usted de dónde es originario? ¿Dónde nació? De Puighe. De Puighe. De ahí fueron sus padres. De ahí, de ahí. ¿Cuándo, fue cuando se vinieron para acá? 51. Fue cuando se vinieron para acá. Fue cuando se vinieron. Ni recuerdo si no. Iban a matar. Allí no había tíos, hermanos. Nada. Se dirigió ahí con todos. Y no, vinían los de allá. Nomás por una tabla. Ahí se fue. Bueno, bueno. A todos los coordinadores de las ciudades y movimientos de la iglesia. Bueno. Bueno, entonces, mucho gusto. Aquí vamos a andar el domingo. A ver qué le conseguimos para... Para que no falten. ¿Qué es eso, Emiliano? A todos los coordinadores de las ciudades y movimientos de la iglesia. ¿Qué tiene la reunión? ¿Qué se hizo? Que se presenten a la junta. Ahorita a las siete. Ahorita a las siete en la iglesia. Para que no falten. A ver, es que se les traje este anuncio a todos los coordinadores de la iglesia. Bueno. Los coordinadores de los movimientos. Bueno, nos vemos el domingo. Eh. Cuídese. Dios no da ni tendia. Ándale. No. 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 Gracias.